Estimado socio de negocios, la convención de distribuidores e integradores de tecnología más importante de México está de regreso y tú puedes ser uno de los afortunados que nos acompañe a la convención CT 2022. Del 8 al 19 de junio te llevaremos a un espectacular crucero marítimo por el mar Adriático y llegaremos a algunos de los destinos turísticos más importantes de la región. Recorre con nosotros Venecia a bordo de sus emblemáticas góndolas y no pierdas la oportunidad de conocer la legendaria Basílica de San Marcos. Acompáñanos a Ancona para conocer la Catedral de San Siriaco, la Fontana del Cálamo y visitar sus increíbles playas. Vamos juntos a conocer la maravillosa ciudad amurallada de Cotor, también llamada la Perla de los Balcanes, y atestigua la increíble arquitectura de estilo romano que se encuentra en su casco histórico medieval. Visitemos la ciudad italiana de Bari para caminar por su famoso pueblo antiguo y conocer la Basílica de San Nicolás. Vayamos a conocer la ciudad de Corfu, situada en una isla griega caracterizada por sus imponentes montañas y llena de atractivos turísticos con influencia italiana, francesa y británica. Viste Juego de Tronos? Entonces de seguro querrás conocer Dubroni. Esta ciudad ubicada al sur de Croacia es conocida por su impresionante ciudad antigua, que sirvió como escenario de filmación para Desembarco del Rey en la popular serie televisiva. Todo esto mientras estableces y refuerzas tus relaciones de negocio con alguno de los fabricantes de tecnología más importantes del mundo. Te gusta la idea? Pues ingresa a ctonline.mx-convencion2022 para conocer nuestras marcas patrocinadoras. Cada 10 mil pesos de compras de productos de estas marcas se convierten en kilómetros. Empieza a sumar kilómetros hoy y no te quedes fuera. Vive las mejores experiencias con CT.